William Rosado y Celso Guerra Con sabor vallenato Hoy me quiero confesar ante Dios y ante el mundo Que esos años me enseñaron a ser del amor la triste pasajera Mi soñadora siempre fui de un corazón profundo Y es por eso que he sufrido peleando y me he vuelto por ti una guerrera Quisiera que tenieras mi amor un poquito Si me siento como niña feliz de la vida cuidando su juego Que si el tiempo de los dos va a estar siempre es un hijo Porque quiero convertirme en la espía de tu alma y vigía de tus sueños Mi puntada de ilusiones y mi mejor fantasía es enamorarte Si perdonas, si te amadas, si quiero saber de ti es por adorarte Amor mío de este cielo tan bonito Eres luz y eres contigo de esta bella melodía Ay, me haces falta y para ya no molestarte Ven y cásate conmigo para verte noche y día Soy tu espía, soy tu espía, soy tu sombra, a ti te gusta Que yo te llame todos los días José David, César y Manuel Zambrano Nos vemos en la agua Ay, Jorge Soto y Willy Pai Los Pechichones de Corazones Hoy me quiero despedir de mi vida soltera Mucho tiempo se ha perdido vagando sin rumbo, sin fe y aburrida Pero al desesperanzado las cosas le llegan Y tú apareciste justo cuando me olvidaba que aún estaba viva Quisiera verte alegre en los años que quedan Se me acabó la paciencia, ya salgo a buscarte pa' vivir contigo Voy a sacarte de allá aunque tu gente no quiera Dicen que voy a arrancarte de ti lo más grande y sufrirás conmigo Hasta cuando espero entonces me cansé de estar así, de verte lejos Sin los quejos y te esconden que ha tocado ser guardián de un prisionero Amor mío de este cielo tan bonito Eres luz y eres contigo de esta bella melodía Tú me haces falta y para ya no molestarte Ven y cásate conmigo pa' besarte noche y día Soy tu espía y vigilante del camino Y Dios me dijo que llegaría Soy tu espía, soy tu sombra, a ti te gusta Que yo te llame Todos los que quieran Gracias.